Un abrazo porque es mi inspiración también No me lo tome a mal Al meditar Dios mío Es la cosa que me has dado Mi corazón se enflama Curvado de emoción Que no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambias esto mi vida Le diste esperanza Y desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al correr de los años Has sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Allí en mi corazón Tanto de alegría Tanto de alegría Que llevo conmigo Muchas por las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo A mi Señor A mi Señor Y en agradecimiento A mi Dios me ha dado A mi Dios me ha dado mi soledad, permite que mi vida te oponga por servirte, y siempre aquí en mi mente, que se le sienten los múltiples favores, y tu misericordia, que yo sin merecerlo, tuviste para mi, agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría, el ego conmigo, muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, les sirvo, a mi Señor, Dios me ha dado, y en agradecimiento, hay en mi corazón, sin merecerlo, y en mi corazón,